La Casa Maldini Tornini es parte del patrimonio histórico de la ciudad de Copiapó, construida aproximadamente en 1915 por un inmigrante italiano ligado al rubro de la minería. Con el paso de los años, fue adquirida por la Universidad de Atacama, tomando un color artístico y educativo, monumento nacional, que será remodelado para convertirse en un centro cultural. La importancia que tiene la Casa Maldini es que es parte del patrimonio histórico de la región de Atacama, es parte de las raíces de nuestra región. Se junta con una serie de otras construcciones que están cercanas a este sector, de manera que podamos tener un sitio histórico de gran valor. Don Ambrosio Tornini, la hija de él, una vez que se construyó la casa, se la regaló a la hija. Y la hija se casó con Don Luis Maldini. Y nosotros conocemos justamente esta casa por esos mismos hechos, digamos, la Casa Maldini. Pero en estricto rigor es Casa Maldini Tornini. Ellos, la verdad, la utilizaron hasta el año 71. Y posteriormente la vendieron ya en el año 73 a la Universidad de Chile. Después, como el año 74, empezó a utilizarla ya la Universidad de Atacama. El 2004, debemos reconocer que ya estaba con graves deterioros, se dejó de utilizar. Trabajos inspeccionados por el Ministro de Obras Públicas, que se encuentra recorriendo por estos días distintas obras de construcción en la región de Atacama. Es una obra que significa una inversión de 1.500 millones de pesos y que está con 10% de avance. En un año y medio vamos a tener aquí funcionando un centro cultural de gran calidad arquitectónica, de gran capacidad de atraer a la juventud, de atraer a los turistas en un barrio que además tiene esas características y que puede transformarse en una ruta histórica con gran potencial turístico. Patrimonio arquitectónico ubicado en pleno casco histórico de la capital regional, casa que desde el año 2004 está deshabitada y sin uso, reestructuración que pretende estar finalizada dentro de un año y medio más, eso sí, respetando su esencia. Se pretende mantener el sistema constructivo, recordemos que los tabiques son tabiques que están en un palillaje con estuco en barro, nosotros vamos a tratar de mantener ese sistema constructivo, el piso que es de Pino Oregón y todas sus estructuras, las soleras, pies derechos, diagonales, todo eso se va a mantener en esa misma calidad. Con una inversión de más de 1.500 millones de pesos, la Casa Maldini Tornini promete llenar de cultura Copiapó dentro de los próximos años.